El Colegio Público Isáaz Peral de Carabanchel ya tiene el mejor equipo de personas que nos podemos imaginar, alumnos y alumnas, madres y padres, profesorado y colaboradores, pero también necesita un patio adecuado para niños y niñas del siglo XXI. Por eso pedimos que apoyen nuestra propuesta de mejora y equipamiento del patio del Colegio Público Isáaz Peral por una enseñanza pública de calidad.